¡Vamos, chicos! ¡Con ahínco! ¡Que estos informes de la UDED no se inventarán solos! ¡Vamos! Rajat, mentir, soltad mierda sin fin. Rajat, cread, no importa la verdad. Rajat, mentir, que viban las fake news. Rajat, Rajat, de algo va a quedar. Ser presidente es lo mejor. Tienes a mano un gran poder. Son las cloacas de interior. Nadie las puede detener. Hay que joder a los indepes y a Coletas anular. Con una ristra de sandeces la prensa fin lo va a afinar. ¿Quién va a hacer algo así? ¡Indacid! ¡Indacid! Rajat, mentir, soltad mierda sin fin. Rajat, Rajat, que algo va a quedar. Decid qué más tiene en Andorra. Cuentas que quiere ocultar. Que lo publique Pedro J. A siete días de votar. Para poder manchar a Pablo, a Venezuela viajarás. Tira de fondos reservados y algún ministro encontrarás. Firme aquí, sin sufrir. Y a vivir, y a vivir. Mentir, Rajat, fingir, manipular. Mentir, Rajat, con toda impunidad. Pero ¿esto qué es? ¡Qué desolación! Pero si no has hecho nada para darle fin. ¡Al pillín! ¡Al pillín! ¡Al pillín! ¡Al pillín! ¡Al pillín! ¡Al pillín! Si tu nación es asediada y crees que peligra su unidad, tira de cosas inventadas que no te importe calumniar. Somos los que te protegemos de los peligros que vendrán. Que todos saben, son Podemos. Mucha vitrías y Artur más. Es la nación lo que hay que salvar. Oye, que la canción ha molado mucho, ¿no? Pero, ¿esto que hacemos no es un poco grave? No, hombre. Solo son unos semillos de... de mierda. ¡Gracias!